El ponente del Grupo Popular ha aludido a un cambio en el texto que se ha de someter a votación. El ponente de la proposición, el señor Avellán, lo ha asumido, pero dado que esto está limitado por reglamento, debo pedir la venia a la Cámara, que entiendo que la concede. Pues se va a someter a votación el texto en los términos que se han expresado. ¿Votos a favor? Gracias, señoría. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Señor presidente, explicación de voto. No le he visto, señor Maestro, disculpe. Va a intervenir el señor Pujante, el señor Avellán. Tiene la palabra. ¿Qualquiera de los dos? Si intervenen los dos, primero a la hora del señor Avellán. Pues señor Maestro, tiene la palabra. Señor presidente.